¡Hola! Saludos a todos mis queridos. Hoy les voy a hacer un video especial porque hace como más o menos un mes, subí un video de 8 tips para que el cabello crezca más rápido. Uno de los tips es usar bastantes mascarillas, pero como tenemos muchas personas un presupuesto un poco limitado, porque no hay por qué estar gastando pues montones y montones y montones de plata en una mascarilla, les tengo 3 basilitas que pueden hacer en casa con cosas que tengan a la mano, con frutas, con aceites, todo lo que les aseguro que todo lo tienen en la cocina. ¡Ven y buscan nomás! M aquí para ayudarlas a hidratar sus radianzas y sedosas cabelleras. Especialmente ahorita que se viene justamente el verano, todo el calor va a causar que el pelo se seque, que pierda vida, que pierda brillo. Estas mascarillas están aquí para ayudarnos con eso. Enseguiré todos los días. ¡Vayan a saltar su cocina que estamos por empezar! A continuación, la primera mascarilla. Bueno, necesitaremos fresas, de 6 a 7 más o menos, 2 cucharaditas de aceite de oliva, el aceite de oliva es básico por lo que venden todas las mascarillas, y una yema de huevo. Primero corta bien las fresas en pedacitos muy muy chicos y luego comience a machacar hasta que te queden como una masa. Las fresas ayudan a regular el pH natural del cuero cabelludo, y a darle mucho mucho brillo para que parezcas una estrella de cine. Mezcla todos los ingredientes junto con esa papilla de fresas. Y ya sabes, sigue achacando hasta que quede sin grumos, como un puré. Aplica bien la mezcla, desde las raíces hasta las puntas durante 10 a 20 minutos en el cabello mojado. Mientras más tiempos los dejes, más absorberán los nutrientes. Enjuaga, 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 y lava con shampoo. Tendrás el cabello reluciente con el zapato de cenicienta. Y oloran como osito de peluche. Para este, evidentemente necesitaremos un plátano, 2 cucharaditas de aceite de oliva, y una cucharadita de miel. Yo como plátanos todos los días. Soy una gran fuente de potasio, vitaminas, antioxidantes y aceites minerales. El potasio ayuda a curar cabello seco y dañado. Así que los plátanos ayudan a fortalecer mucho el cabello y prevenir puntas secas y horquilladas. Machuca bien los plátanos con un tenedor hasta que queden como papilla, sin grumos. Después, agregarle el aceite de oliva, la miel y mezcla. Vierte la mezcla y déjala reposar en tu cuero cabelludo por 5 minutos. Puedes masajearte así delicioso. Y luego te enjuagas con agua tibia. Peínate bien el pelo y asegúrate que no te queden restos de plátano en la cabellera. Necesitaremos un huevo, una taza de leche, un limón y dos cucharaditas de aceite de oliva. Separa la clara y yema del huevo. Si tienes el pelo seco, usa la yema. De lo contrario, usa la clara. Si tienes la cabella normal como yo, usa la completa. Y eso es exactamente lo que queremos. Bate bien el huevo y el aceite de oliva para una mayor hidratación y brillo. No te olvides del jugo de limón para darle un toque refrescante. Agrega leche para darle suavidad al cabello. Mezcla muy muy bien. Como ven, esta es bastante líquida. Así que lo mejor es aplicarla cuando estás en la ducha. Masajea el cuero cabelludo cuando te la pongas. Desde las raíces hasta las puntas. Y luego déjala reposar por 15 minutos. De ahí te enjuagas con agua fría. Y luego te lavas regularmente con shampoo y acondicionador. ¡Listo! Y está. Yo sé, yo sé. Facilito, facilito. Basta. Estrellita dorada para todos. Ya ven que no hay que contar con un gran presupuesto para poder tener una mascarilla buenísima que te deje el pelo así de estrella de cine. ¿Quieren más tips de cómo proteger el cabello ante el calor? O quizás alguno para mantener la piel humectada. ¡Háganmelo saber right now! Suscríbanse al canal haciendo clic aquí. Así podré contestar todas sus preguntas y todas sus dudas. Yo los veo el siguiente domingo en el siguiente video. Me cuenta qué tal les salieron sus mascarillas y si les gustaron los resultados para su pelo. Adiós.